¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncio este combate de atracción. Seis asaltos, peso, ligero, boxean en la esquina azul. Originario del partido de San Miguel, pero habita en santos lugares, en el municipio de 3 de Febrero, en el Gran Buenos Aires. Posee un récord fab de ocho peleas ganadas. Dos de ellas antes del límite, con doce derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 58 kilos 700. 5, 8, 700. Aquí está la sorpresa boxística de la zona oeste. Martín Orlando Rocha. Y me dirijo en la esquina roja, su rival. Perteneciente al municipio de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Justifica un récord fab de once peleas ganadas. Cuatro de ellas antes del límite, con ocho derrotas y tres empates en su haber. Registró en la báscula 59 kilos 150. 5, 9, 150. Aquí presento al ex retador latino CMP. El combativo chechu del barrio primero de mayo. Jesús Adrián Dané. Primer round. Bájale, oquillo. Ahí está el chechu Dané. Dané, hermano mayor del actual campeón nacional de peso ligero. Claudio Chaito Dané. Obviamente, como siempre, Adrián El Pingo Dané. Está en la esquina su papá. Y aquí las instrucciones de Carlos Gómez. Mucha actividad para ambos. Rocha va a meter la séptima pelea de esta temporada. Mientras que Dané, la quinta. Dané, que tiene dos victorias, un impacto y una derrota. Un triunfo, una igualdad. Y cuatro traspíes, las de su rival en este 20-22. Segundos afuera. Primer round. Todo listo. Comenzó. A darse. Seis rounds o menos. El local de rojo es Dané. Un buen pro. Buen boñado. Oseando de contra, Martín Rocha. Con el pelo teñido con la cresta bicolor. Bien. Lo sabe, en un tinte azul también. Buen combate. El costado. La izquierda estendida del pupilo de los Tedesco. Mientras mete una linda derecha a Dané. Suelto. Hizo zapatear. Suelto. Al peleador de Santos Lugares. Que tuvo que aferrarse casi con desesperación. Un bombazo de bienvenida del local. Muy bueno. Quiere contragolpear Rocha. Muy bueno. Obliga a Dané con su presión. A que el pupilo de Tedesco. Suelto. Suelto. Intente desde afuera. Suéltelo. Suéltelo a Dané. Sí, golpe. Es dueño de un estilo marrullero. Difícil. De agarrarse. Complicado. Parejo. Peleador Martín Rocha. Apodado el negro. Qué buena mano. Que a finales del año pasado. Cortó la carrera de dos invictos. Cross de izquierda. Ezequiel para Bersich. Cross de izquierda. En noviembre. Y luego el santafesino Alexis Camejo. A quien noqueó en diciembre. Más atrás en el tiempo también le sacó el invicto a Mauro Barrios. El hijo de la hiena. Cinco, cinco, cinco. Quien luego se cobró de esquite. Cinco, cinco. Suelto en el centro. Por eso es un pútil complicado. Y Dané no debe. Confiarse en que ahí mete una linda izquierda. Y otra derecha más. Cinco, cinco. Y la flojó. Las rodillas al negro Rocha. Cada vez que lo conecta con esa mano. Rocha también está con el cuerpo erguido. Y acompaña el golpe pero lo siente. Sin embargo, se lo busca para anular la combinación del caño. Suelte, suelte, Danés. Suelte, Danés. Se sigue acosando y otra vez mete a la derecha boleada. Le corrieron al hombre a Rocha de nueva cuenta. Y tuvo que agarrarse del cuerpo del oponente para no caer. Tres manos muy claras. Ha metido Danés en este asalto de apertura. Suelte arriba y a la luna Rocha. Tremendo suelazo del Chechu. Le cuesta pararse. La Rocha está sentido, está mareado. La cuenta de Gómez. Llega hasta ocho. Lo hace caminar. Un buen rato. Le da unos segundos extras. Y busca a Danés la definición. Derecha arriba. Vuelve a caer Rocha, pero esta vez no hay punta. Yo no lo veo bien a Rocha desde antes de la caída. Claro, cayó por el empellón, pero también porque las piernas no lo sostienen. Derecha del cañuelense. Se agarra del brazo izquierdo Rocha. Deja pasar los segundos. Izquierda arriba de Danés. Suena la campana. Se acabó el primer asalto. Segundo round. El pingo Danés, que fuera campeón sudamericano de Delta del año 1990. 498. Habla en el rincón de su hijo Jesús. Ahí con puro golpe abierto está buscando el desborde y la definición. Un buen doble. Cae Rocha por un resbalón. Pero está en débil Rocha. Las externidades inferiores están flojas. Suda arriba Danés, que está pletórico de poder. Se la juega Rocha con una derecha a fondo. Extiende a la izquierda. Castiga bien con el cruzado el negro Rocha. Busca boxear por piernas. Evalir el acoso del local. Bueno. Más adelante Rocha va el clinch. Ya se viene bastida, ya se viene la herradura. Romero también la tarjeta de la gente. Mientras estamos con este complemento principal. En la fresca noche de Cañuelas. Aunque aquí dentro hay calor popular y fervor por el accionar de Jesús Danés. Está dominando, aunque no encuentra la claridad para definir una pelea que se le ha presentado favorable desde el primer golpe. Y venía con mucha efectividad Danés. Pero da la sensación de que uno más y Rocha a veces se lo pasa. Vacila Rocha con un surdazo. Tiene recursos, mañas para escaparse. Pero hay que ver hasta dónde le da el cuero para aguantar esos embistes del Chechu. Claro. Da la sensación de que está a merced de un golpe más de Danés. Como Rocha en la derecha. Excelente. Vaya Danés el surdazo. Se juega a fondo con esos ramalazos peligrosos Danés. Ahí acierto en la linda derecha. Surda arriba. Vuelve a aflojarse. Martín Rocha. Buena guardia. Pero valiente. Plantea el cambio de golpes. Con la precaución de tratar de tenerlo a distancia. Aunque vuelve a llegar a la derecha. Del Cañuelense. Zapatea. Rocha. Se vuelve a caer. Acerrado a las piernas de su rival. Me parece que aquí correspondía cuenta. Sí, coincido, ¿no? Porque el golpe existe y lo hace propósito. No puede aguantarle la potencia Rocha a Danés. Que ahí de resfilón le toca con la derecha. El público grita, bate palmas. Enfervorizado. Por este buen momento de Danés. Que recibe una linda derecha en Apercas. Pero de contestación metió un cross a la cabeza. Otro derechazo más. Muy bien. De Danés. Rocha y la derecha. Otra derecha boleada de Danés. Se lea. Tira a reventar. Literalmente. Jesús Adrián Danés. Campana se acabó el segundo. Tercer round. En Santo Domingo, República Dominicana. Comenzó. Ante el local. Estéuri. Metiberi. Perdiendo por puntos. Un buen perón. Un codo no, eh. Adelanta el codo Rocha en una postura rara. Hace trabajar el chav. Pero Danés está. Otra vuelta. Otra vuelta. Fletórico de potencia. Y Rocha se da vuelta. Baja el torso demasiado. Todo para que no le peguen, ¿no? Pero pudo aguantar bien en el segundo asalto los golpes ampulosos y potentes de Danés. Y esto es lo que le pedían en el rincón. La izquierda en punta y que se mueva, que no se prenda. Muy bueno. Buscó el cuerpo recién con la izquierda a Danés. Muy bueno. Ahora el que ataca es Rocha. Lo deja hacer Danés. Demostrando que también puede boxear de contra. Es un griterío ensordecedor en este pequeño recinto de Juventud Unida. Mucho clamor. Mucho fervor. Caño Lensen esta noche. Toca de izquierda a Danés. Camina Rocha. Vuelve a su postura contraofensiva. Cruz de izquierda. Y Danés jugado a esa derecha, eh. Bolgada. Que tan buen resultado le da. Suelte, sí golpes, sí golpes. Aunque el golpe que mandó la luna Rocha fue la izquierda. Linda izquierda en gancho. Parecía que no iba a poder vencer la cuenta Rocha. Pero es bravo el negro de santos lugares. Claro. Que ahí boxeada afuera. O al menos eso intenta. Toca a la izquierda. Danés volea a la derecha. Lanza el gancho con el mi vida. Pero no pudo conectar con precisión. Y quiso cerrar con la izquierda para sorprenderlo, ¿no? Y combinar. Bueno, no sé. Derecha de Danés. Se defiende a Rocha. Se desepa. A veces en demasía. Lo buscó el cuerpo de Rocha. Toca bien de derecha. El de San Miguel. Buen trabajo. Ahora obliga a Danés a retroceder. Excelente. Comenzó a armarse las guerras. Habitualmente se arma cuando pelea el Chechu. Porque Rocha hace caso ahora y trata de boxear desde afuera. Bien Rocha con la derecha. Presiona a Danés. Quedan amarrados. Se para el árbitro. Lo buscó el cuerpo ahora, Danés. Está viendo un buen combate. Creo que está un poco ahogado. Cañolense luego de dos primeros asaltos furiosos. Toca derecha el Chechu. Ya vea de izquierda Rocha. Camina el ring. Se cruzan los abs. De afuera trabaja el de San Miguel. Llega una derecha boleada cerca de la Nusca. Por eso se queja Rocha. Campana. Cuarto round. Se ahogó Danés. Y Rocha desde afuera tuvo el mejor boxeo. Ustedes giran. Ahí están las advertencias y Marcelo bolcha. Un buen pro. Da comienzo la segunda mitad del combate. Un buen pecho. Un combate que parecía que iba a tener historia corta. Pero comienza a hacerse viejo. Toca Rocha con izquierda. Reclaman caída en el rincón del visitante. Pero un tropiezo de Danés. Que iba desbocado al ataque. Más calmo ahora el de Cañuelas. Pero sin abandonar el ataque. Y sin abandonar esa derecha que quiere meter. Ahí la tiró. Ahí está. Llegó a la derecha. Volvió a vacilar. Rocha. Apelando al clinch para anular. Más ataque de su rival. Tiene que darle más continuidad a la izquierda Rocha. Y apelar a las combinaciones. Porque no lo está pudiendo parar a Danés. Muchas incorrecciones. Por eso trabaja a destajo Carlos Gómez al referir. Lo escapa Rocha. Acosa a Danés. Buen anticipo ahí del negro con la izquierda. El negro es Martín Orlando Rocha. 25 años. 8 victorias. 12 de apuestas para el visitante. Que ahí recibe a otra izquierda. Durísima. Lo sorprendió. Se esperó a la derecha. Pero esta vez lo cambió. En un round bastante dibujado hasta ahora. Muy bien. Rocha ha logrado vencer dos veces por knockout. Y también cayó dos veces antes del límite. Y estuvo cerca en la primera vuelta de este combate pactado a 6. Que antecede el fondo de la noche. Que van a protagonizar Lucas Bastida. Y Ezequiel Romero. Buena guardia. Ataca a Danés. Toca Rocha de izquierda. Le da movilidad a sus piernas. Va de un lado a otro. Pero Danés vuelve a acertar la derecha. Es como un carterazo. Un macanazo. Y ahí va de vuelta. Apárrase. Y la tira. Todas las veces. Le tira la cabeza. A veces lo hacen a una distancia no prudente. Y le pega en la luz a Rocha. Que mueve la cintura. Baja el torso por demás. Y se pone medio espalda. A veces da la impresión que va a tocar la frente con la lona. Izquierda arriba. Dos veces de Rocha. Buen movimiento allí. Un buen bravo. De contraataque por parte del Pugil visitante. Buena derecha de Danés. Decíamos. No son peleas. Son batallas las del Chechu. Excelente. Y esta es una más. Termina atacando la vuelta. Escapa Rocha. Cerca de su esquina. Derecha. Boleado de Danés. Quinto round. Veremos Marcelo González en estos últimos seis minutos. Si prevalece esa derecha o izquierda del local. O Rocha hace algo. Round 5. Derecha arriba de Danés. Vazila a Rocha. Surga arriba de Danés. Buen boleado. Llegó otra vez con ese bombazo boleado. Bien. El hijo del Pingo. Buen combate. El hermano del Chaito. Suelta. Suelta. Jesús Adrián Danés. Se debutó como profesional en septiembre de 2017 ganándole por knockout 3. a Reuquén Facundo Arce. Y que desde septiembre de 2018 hasta enero del 2020. Muy bueno. Metió su mejor racha ganadora con cinco éxitos consecutivos. Muy bueno. Rocha. Basta. Te lees. Su carrera navegó. Con victorias y derrotas alternadas. Parejo. Y aquí está buscando su tercer éxito consecutivo en este año 2022. En el cual empató ante Cajal y perdió ante el Chivas Rojas en un tremendo rebate. Seguramente veremos reflejado en el anuario de boxeo de primera que es uno de los mejores de esta temporada que ya va terminando. Esperamos el Mundial de Fútbol en el canal de la Selección Argentina. Va Danés. Toca a la izquierda. Bloqueó bien Rocha. Surga su arriba a Danés. Le mueve todas las ideas cuando llega a fondo con sus masajos. Danés va a Rocha. Otra izquierda. Otra derecha. Contesta Rocha ahora. Se planta el de San Miguel. Pero pierde con la fortaleza de Danés. Un aguardo. Aunque se está animando Martín Rocha. Ojo que está totalmente abierto Rocha. Si Danés se da cuenta. Excelente. Los macanazos están dándose. Rocha y Danés. Le toca a la izquierda. Buscan la cabeza. Se olvidan del cuerpo. Que sería una buena maniobra de Danés para cuando baja mucho el torso Rocha poder castigarlo. Con algún uppercat y demás. Hay un gancho. Cambian golpes. Rocha siempre cerca del encordado. Danés en el acoso permanente. Menos de medio minuto. Le queda el quinto episodio. Va a la izquierda Danés. Toca de derecha abajo. Cada vez que llega. Trastavilla. El visitante. Excelente. Ahí va Danés. Anticipa bien Rocha ahora. Se planta Rocha. Tira de la derecha abajo. Quedan amarrados. Séptimo round. Jesús Danés, 27 años. Martín Rocha, 25. Último round. Antigoria ligero. Un buen pro. Arrancó por la derecha en cross. Danés. Estirando a Rocha. Ahí está la tarjeta de Germán Riesco. Un buen bolleado. Ya que viene tendremos la tarjeta de la gente acompañando la de Sergio Charito. Bien. Para Bastida y para... Buen combate. Romero. Va Rocha. Desde afuera. Danés. Sin golpes. Sin golpes dije. Es fuerte en los clinches. El de Cañuelas. Se la reduzca Rocha. ¿Cómo puede? Sí, hace lo que puede. No, por más que está perdiendo. Ahí tocó bien con combinación Rocha. Primero derecha, luego de izquierda. Pero Danés no da un paso atrás. Y busca con insistencia el knockout. Parejo. No especula en ningún momento al de Cañuelas que acierta un lindo sudazo. Parejo. Al codo, Rocha, al codo. Pasó situaciones angustiantes. Martín Rocha, pero ahí está. Boxeando muy al límite del reglamento cuando baja el torso. Excelente. Para defenderse. Genial. Toca de izquierda a Rocha. Busca a Danés. Con el surdazo. Pero quedan otra vez amarrados. Castiga el cuerpo de Danés ahora. Cruza a la derecha la cabeza. Contesta a Rocha con dos derechazos. Y Danés. Replica con un puño. Diezco. Feroz. Y ahí están dándose en el centro del ring. Llega Rocha con la izquierda. Ahora ataca Rocha. Pero Danés sacó el carterazo. Que se estalló en la mandíbula. Y el visitante que vuelve a vacilar. Pero no quiere rendirse. Buena guardia. Es impresionante, ¿no? Porque los dos repiten, anuncia los golpes. Pero son los que han conectado durante todo el combate. Sobre todo a Danés. Buen trabajo. Cinco golpes. Cinco golpes. Excelente. Cansado Rocha. Busca el clinch. Buena combinación de Rocha. Pero Danés enseguida mete una izquierda tremenda arriba. Ancho de la derecha. No hay pelea mala con Danés. Podrá faltar técnica. Lo domina. Podrá faltar línea depurada. Pero siempre va a haber acción. Siempre va a haber drama. El knockout merodeando. Aunque no es un noqueador el Chechu. Busca permanentemente el desborde de su oponente. A riesgo de recibir manos. Como esa derecha de Rocha. Permanentemente busca una definición rotunda. Y el golpe va a golpe. Vienen los segundos finales. Se hace intenso. El público a los gritos. Acompaña al accionar de Danés. Con derecha. Con izquierda. Toca Rocha. De afuera. Campana. Final de la pelea. Intensa como se preveía. Han boxeado seis rounds. Jesús Adrián Danés. Martín Orlando. Rocha en peso ligero. Después de ver lo mejor de la pelea. Vendrá el fallo oficial. Se lo dejo. Riesco. Acá vienen. Los bombazos. Fíjense. Primero en tres derechas. Pero la que va a tirar a Rocha es una izquierda. Después de las tres diestras que vimos. Luego es cierto que siguieron apareciendo. Pero no con el resultado. Más allá de los resbalones. Que tuvieron al principio del combate. Fíjense que los mejores golpes son de Danés. Y Rocha un poquito. Intentaba. Boxear un poco de afuera y demás. Y lo conectaba. Es cierto Danés. Sobre todo en un par de asaltos. El vamos Cañuela se espera el fallo. En favor de Danés. Y a él vamos Marcelo. Vamos entonces a la decisión de este combate. Brizuela. Bien amigos de Boxeo de Primera. Tras seis vueltas de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. Carlos Asinaro. Marcó. 57. 56. El profesor Carlos Vichegas. Calificó. 59. 54. Rodolfo Aníbal Estela. Punto 60. 53. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. De Cañuelas. En la provincia de Buenos Aires. El hijo boxístico del barrio. Primero de mayo. Jesús. Jesús. Adrián. El Chechu. Danés. Cañuelas. Gritó victoria en el semifondo. Jesús Danés. El Chechu. Se alzó con el triunfo. En decisión unánime. Ante el bravo negro de San Miguel. Martín Orlando Rocha. Martín Orlando Rocha. Martín Orlando Rocha. Martín Orlando Rocha.